A ver, vamos a armar esta vez el cubo de 5x5. Este de aquí es mucho más fácil de armar que el 4x4. 4x4 se necesitan más algoritmos que hay que memorizar. Entonces yo asumo que ya sabes armar este. Si no sabes, tengo un video ahí que puedes buscarlo. En este de aquí, 5x5, no necesitas memorizar los colores porque la pieza central nunca se mueve. Entonces uno inmediatamente sabe de qué color es la cara. En este caso es naranja, esta será la azul, esta será la blanca y así. Entonces yo comienzo armando. La primera parte es armar este centro 3x3. No necesitamos algoritmos para esta parte. Yo empiezo con el azul, luego el verde y luego los consecutivos que están en los lados. No necesitamos algoritmos aquí. Solo sentido común, saber mover las piezas. Entonces, listo. Listo. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el otro azul? ¿Dónde está el otro azul? No está acá abajo. Así, así. Así, así. Listo. Ya tengo el primer grupo. Vamos al lado opuesto, verde. Entonces, en este lado opuesto, vas a tener en cuenta de que cuando uno mueve las piezas, se va a desarmar el celeste. Entonces, siempre tener cuidado en retornar a la posición original. Entonces, como en este caso, subo aquí. Se desarmó el celeste, pero retorno. Listo. Ya está bien. Ya está, ya estamos aquí. Pongo esto acá. Acá tengo... No sé. Traigo esto por acá. Roto la cara. Subo. Ya está. Ya está el verde. Ya está el celeste. Ahora los lados de acá. Consecutivamente. Uno detrás del otro. Vamos con el rojo. Vamos con el siguiente. Vamos al blanco. Vamos a ver. Y esta pieza de acá. Bajo esto aquí. Bajo este. Ya tengo otro, el blanco. Solo me queda naranja y amarillo. Entonces. Ya les digo, esto no necesita algoritmos. Y listo. Entonces solo queda una pieza aquí y una pieza acá. Aquí es donde necesita aprender el primer algoritmo. Y lo voy a hacer despacio para que ustedes apunten de la forma que quieran. Entonces primero, necesito que la pieza que no corresponde esté en el lado superior derecho. Así como está aquí. En los dos lados. Aquí está bien, pero aquí no está donde yo la quiero. Entonces lo único que hago es rotar aquí. Entonces ya la tengo, lado superior derecho, lado superior derecho. Y aquí viene el algoritmo. Es así. Bajo aquí. Esto va para acá. Esto así. Esto para acá. Subo aquí. Esto a la izquierda. Y lo subo. Y listo. Se armó. Ya tengo aquí. Ahora lo que nos toca es armar estas tres piezas centrales en cada carga. Aquí es donde yo les digo que toma tiempo. Entonces, bueno, aquí tenemos dos. Vamos a buscar una. Vamos a buscar una. Y la siguiente está aquí. Pero está en el sentido inverso. Yo la quiero con el lado blanco arriba y el rojo al costado. Porque cuando yo la quiera armar, va a quedar así. Entonces yo no la quiero así. Entonces yo no la quiero así. Y aquí viene. Para voltear esto necesitamos aprender lo que se llama el algoritmo de inversión. En el algoritmo de inversión, lo que hace es invertir las piezas. Por ejemplo, este que está blanco con azul acá. Cuando yo, después que yo hago el algoritmo, esto va a terminar aquí, azul y blanco. Y este rojo va a terminar blanco aquí, rojo acá. Y este verde va a terminar verde acá y rojo acá. Entonces, ese algoritmo de inversión es así. Aquí empezamos, miren. Arriba. De hecho así. Bajo aquí. La cara frontal hacia la derecha. Bajo esto aquí. Retrocedo la cara frontal y subo esta pieza. Y ven lo que les decía. Ahora sí tengo esta pieza en la posición correcta para trasladarla acá. Llevarlo arriba y dejarlo armado. De esa forma. Así. Ya lo armé aquí. Ahora lo subo acá. Lo retiro de aquí. Bajo esta cara. Y armo otra vez el rojo. Listo. Entonces la pieza está acá. Entonces ese es el algoritmo de inversión. Que es importante en este cubo para armar. A ver, vamos a parar otra cara. ¿Qué otra cara tengo? No. Este aquí. Tengo dos verdes acá listos. Verdes con blanco. ¿Dónde está el otro verde con blanco? Está aquí. Entonces yo quiero que esté acá invertido. O sea que acá esté blanco acá y verde acá. Entonces otra vez. Algoritmo de inversión. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Ya lo tengo como yo quiero. ¿Ven? Entonces lo que hago es pasarlo aquí. Lo subo. Lo retiro de aquí. Retrocedo esto. Y reparo el color azul. Listo. Ya está. Aquí esto. Y acá está la pieza que quería. Continuemos. Ya. Acá hay dos más. Rojo con verde. Entonces. ¿Dónde está el otro rojo con verde? Ya. El otro rojo con verde. Este más. Acá abajo. Y listo. Nuevamente. Necesita ser invertido. Entonces. Algoritmo de inversión. Para arriba. Lo subo. Lo subo. Hasta aquí. Lo subo. Lo subo. Lo quito. Lo bajo. Y reparo el color rojo. Listo. Ya está esto. Listo. Y no arruine los lados. Vamos por otro. Ya no hay más. Entonces vamos a hacerlo. De la forma. Larga. Entonces. Este. Azul con rojo. Tengo que tener. Azul con rojo acá. Invertido. Entonces está bien. Sí. Y tengo que tener. El rojo también. En la parte central. Y déjenme. Acá está. Rojo azul. Rojo azul. Estos están bien. Así deberían ser invertidos. Pues la pieza de aquí. Rojo azul de aquí. Este no está invertido. Recuerda. Porque si yo lo quiero mover. Ven. Queda mal. Entonces necesito. Invertirlo. Entonces otra vez. Algoritmo de inversión. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Listo. Está invertido ahora. Y ahora sí. Entonces lo que hago es. Jalarlo. Ahí. Ya tengo dos. Luego el de acá. Ya tengo tres. Lo subo. Quito. Bajo. Y reparo la cara roja. Ahí está. Y ahí está. Listo. Sigamos entonces. Vamos a este verde con naranja. Verde con naranja. Acá está otra pieza. Verde con naranja. Verde con naranja. Así debe estar. Invertido. Y ahora falta la pieza de aquí. Verde con naranja. Que va a estar. Ese verde con naranja. ¿Dónde lo tengo? A ver dónde lo tengo. Va. Está por acá. Aquí está. Y está invertido. O sea. Está bien. Entonces. Tengo que armar estos tres. Verde con naranja. Ruto este. Uno. Ruto el de acá. Dos. Ya están los tres. Lo subo. Lo quito. Bajo. Y reparo el azul. Listo. Ya vamos avanzando. Entonces. Al mismo tiempo. Casi se me armó este. Naranja con azul. Y lo tengo aquí. Entonces lo subo acá. Y está como debería estar. Invertido. Para que pueda pasar aquí. Entonces. Lo subo aquí. Subo aquí. Y reparo el azul. Aquí está. Aquí tengo otro. Que también. Yo me quedo medio fácil. Naranja con blanco. Naranja con blanco. O azul con blanco. Y azul con blanco acá. Acá está todavía mucho más fácil. Ven. Este tiene que estar acá. Pero tiene que estar invertido. No puede ir así. Entonces otra vez. Algoritmo de inversión. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Listo. Ya está invertido. Entonces siempre asegúrate que hay. Partes desarmadas arriba. Para hacer el cambio. Entonces si hay. Hay dos. Aquí. Acá. Ahí está. Subo. Bajo esto aquí. Y reparo el blanco. Listo. Ya está. Continuamos. Ya. Naranja con blanco acá. Y naranja con blanco está por acá. Ahí está. Naranja con blanco. Naranja con blanco. Y este está en posición correcta. O sea. Está fácil. Nada más lo corro aquí. Y lo subo. Lo quito. Bajo esto. Reparo el azul. Listo. Ya está. Continuamos. En este caso por ejemplo. Tengo el azul amarillo. Azul amarillo aquí. Pero invertido. Y azul amarillo acá. Entonces lo que. Lo que. Lo que se puede hacer es. Invertir. Esta pieza de aquí. Nada más. Para que quede igual de aquí. Entonces ya me queda fácil meterlo acá. Entonces para. Para invertir esto. Primero. Lo saco de su posición. Así. Retorno a la parte de arriba. Entonces ya lo tengo aquí. Y aquí hago el algoritmo de inversión. Uno. Dos. Tres. Dos. 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 Cinco. Seis. Siete. Entonces ya lo invertí. Y entonces lo regreso. Ahí está. Ya ven como les decía. Ahora yo la tengo bien. Y ahora esta pieza. Está bien. Nada más. Necesito subirlo. Pero para subirlo. Necesito una pieza. Arriba. Que no esté armada. Ahí está. Esa. Hago esto aquí. Hago esto acá. Bajo aquí. Repara el perro. Ya estamos ahí. Ahora ya nos están quedando pocos. Rojo. Tengo acá rojo. Y acá tengo él. Rojo. Rojo con amarillo. El rojo con amarillo está aquí. Pero yo lo necesito acá. He invertido. Entonces. En este caso. Hay una forma más rápida. De invertir. Más rápido que el algoritmo de inversión. Y es más corto también. Y es así. Siempre y cuando solo necesites voltear esto. Es así. Subes esto. La carga para acá. Esto aquí así. Y luego subes dos veces. Listo. Y ya lo tienes invertido acá. Entonces. Subo aquí para tener un lado desarmado. y procedo a armar la carga. Listo. Hasta acá. Y me quedan ahora. Solo estos dos lados. Miren. Y en este caso de aquí. Esta pieza de acá. Tiene que ir acá. Y esta para acá. Entonces. No corresponde. Lo que yo hago. En este caso es. Tratar. De que. Esta pieza coincida con la de acá. Para yo poder. Voltear así. Y aquí armar. Hacer el algoritmo inversión. Pero en este caso. No. No. No coincide. Entonces. Lo que se hace es. Primero. El algoritmo inversión. En este lado. Así. Listo. Ya lo invertí. Entonces. Cuando yo mueva. Ya van a encajar. ¿Ves? Y aquí. Cuando ya está encajado. Hacer estos dos. Hago. Algoritmo inversión. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Uno. Cuatro. Uno. 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 Siete. Y retorno. Acá. Listo. Ahora ya tengo. Dos. Bien. Uno. Y lo que voy a hacer ahora. Esto para acá. Algoritmo inversión. Otra vez. Dos. Dos. Siete. Y. Reparo la cara. Y listo. ¿Vieron? Uno. Dos. y con esto prácticamente hemos acabado y para hacer el vídeo más corto este ya no si ya no continúo porque a este nivel ya es prácticamente un cubo de 3 x 3 2 no necesita